De YouTube, amigos y amigas, pues vamos a jugar Resident Evil 4 Remake En este momento apenas estoy grabando porque ya saben que cuando inicias un juego nuevo Te pide que la Capcom ID, que la Resident Evil Net Y pues vamos a empezar Partida nueva Para aquellos jugadores no familiarizados con los juegos de acción Asistencia apuntado Obtenerás más munición al crearla, recuperarás salud al entrar en peligro Precios más bajos para ciertos precios Para aquellos jugadores que no hayan jugado el Resident Evil 4 original Hardcore Para aquellos que hayan jugado el 4 Enemigos más poderosos y desafíos más complicados Precios más elevados Pues vamos a jugar en asistito En estándar Neta quería disfrutarlo pero Le van a decir que soy culo Así que vamos a jugar En modo Normal, quiero pensar en el estándar Vamos a ver que tal Ya chequé las opciones de idiomas Y si venía que estaba en español el juego Yo le quería poner en japonés Pero bueno Es más Si todo sale bien y hay buen internet Luego hago un streaming con las voces en Japo O en ruso Ok Un típico día en Guerrero En el estado de Guerrero, México Bestia, güey Ahí están haciendo sus cánticos raros En Semana Santa, carnal Fuera los militares Fuera los militares Este pedacito se venía en el demo Muchos no pudieron Ahí está la destrucción de Raccoon City Cuando les cayó un cuetón Ahí está el presidente Que sí es el que siempre han usado en todos los juegos y en las películas animadas Ahí tenemos el Krause Ay, el Marvin, carnal ¿Quién era? 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 Ahí cuando la hada ¿La hada fallece? Y ya empezamos, papá Ahí se dio la rolita Los tacos, carnal Los tacos de Guerrero Las quesadillas No, no sé qué venden en Guerrero, güey Ahí sí, alguien ponga en los comentarios Oh, qué mal chiste Ese chiste va a envejecer muy mal, carnal Una barbacoa A ver, dígame Ya ves, desapariciones, carnal No están en España, güey Están en México Seguro que es muy esporalizarme Seamos realistas Yo sé que a los españoles Les gusta pensar que tienen representación Pero no No, güey Este pedo es México, güey Pues creo que es aquí La naturaleza se llama Ahora vuelvo Ah, güey, no mames No había visto el otro policía Está igualito el del original Ay, qué guapo Hicieron al león Güey, qué pedo Ni lo conocían, o qué Ah, chinga No nos siguió el güey Se fue por otro lado Está cagando Ah, chinga Lo detuve, güey Yo por qué Y ahí va, Lyon Todo obediente, carnal No sé a qué nos va a ir Claro, gilipollas Ah, verga Me imagino que es el tipo Que encontramos en el demo Muy bien Capítulo 1 Empezamos lo del demo Casi, casi No votan Busca a la polis Vergas Bueno, movimos por la cinemática Que se mete por acá Ejecución tipo ritual, carnal Tú sabes Un poco por aquí Un poco por allá Ah, qué bueno A huevo Ah, me encantó Ese zoom Que le metieron ahí A la casita ¿Habrá algo por aquí? No A ver, a ver Ahí tenemos el auto guardado Eh, güey Con madre Ahí hay auto guardado Aquí encontramos El amuleto Ay, cabrón Pincho y control Se muevió solo Amuleto es calofriante Se acerca el juicio Ok Nos da un archivo Ok Si corremos Las podemos abrir automático Ahí está la llave Que ocupamos La llave del El pobre güey Que matamos Ay, cabrón Ah, lo hubiera puesto en otro idioma Para escuchar Como se oye La voz de Lyon Hablando realmente español Y no con doblar Vírrrgues Tiene muchas cosas Tiene muchas cosas que explicar Señor Ay, cabrón Ya saben La política de Lyon Patea primero Y pregunta después Uf Le saqué todo el mole Ay, güey Se escuchó un gritillo Por ahí Eso no se escuchaba En el demo Sí Llave del cazador Acá andan Haciendo la capirotada Rica, rica Capirotada ¿Qué chingados es eso, güey? ¿Un chango? ¿Qué, güey? Que alguien me diga ¿Qué es eso, güey? Por eso Yo le veo como que Es un presoso O un koala, güey A ver acá No se ve más Ay, no sé Qué chingados es Chale Mario Fernando Castaño Mi pedo La llave del cazador ¡Vámonos! Ay, güey A ver si no me vuelve A traicionar el control Como la otra vez Ok, ok Verga Oh, no Lo atraparon los militares Con tenis, carnal Te oigo ¿Dónde estás? Estías, güey ¿Qué me está pasando? Bueno Ah, mira Ahí nos da algo más Bueno, nada más Podemos ver el cuerpo Otra vez Ahí, acá Un cortecillo Escapa de la casa ¿Qué fue eso? Vale, quítame Puta madre Ese cuchillo Debe aguantarme Ay, no cargo Carga Por favor Yuta Ahí te ves Viejo Sí, pues básicamente Es el demo, güey Por ahí No hay unos cheats Uy, honey Honey Es más, güey Le hubiera puesto el doblaje en ruso Todos hablan como hombres Te apuesto que honey Tiene voz de hombre en ruso De mestreos ¿Qué hace? Algo les pasa a los aliados Mis escorts Mis escorts Algo le hicieron a mis escorts Me voy Hablamos Ese güey está a favor del gobierno Mátalo Pinchos pueblerinos Llévate tu despensa A otro lado Bastardo Trabaja para el INE Güey Güey No, a ver, güey Ve al lago Pinchos instrucciones pedorras Ve al lago, güey ¿Puedo cargar? No, no puedo cargar ¿Qué pedo? Ah, pues sí No tengo munición extra ¿Cómo puedo cargar la cámara? Oh, ese detalle es muy realista, güey A ver, vamos a encontrar munición ¿Se encuentra munición? Ok Ah, perro, güey Eso sí fue muy realista No al hecho de que me regalaran una bala extra Pero bueno, eso fue muy, 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 muy realista, güey Y no me gusta lo realista, güey Porque quiere decir que me lo va a pelar mucho A ver, pólvora Ok, ok No, no, no Acá Mi control se mueve solo, como siempre ¿Qué? ¿Qué? ¿Sin cómo pólvora? ¿Y? ¿Y un qué, güey? Una hierba azul Pobre perrito, güey Unas cuantas pesetas, tío Estoy que flipo Joder, si que eres buena, Lian Joder, si que eres buena, Lian No, con madre ¿Y cómo giró? ¡Ay, güey! ¡Ah! Ah, perro John Wick, carnal La agarró de lado Ah, callete, puto Oigan, a todo esto Yo debería estar jugando Este Manhun, pero Neta, ya no me aguanté, güey Ay, pendejo Fui directo, güey No seas mamón A ver, ándale, güey Ándale, ándale Ajás Güey, mamalón Se derritió bien acá Ok ¿Por qué nos regala una bala en la cámara, güey? No entiendo ¿Qué soy yo? Bromita Abres la puerta y sale una chompa Ah, güey Es que hay varias empaladas, güey No mames Yo quiero ver el truco de la campana, güey Dicen que si le disparo la campana Ah, les dije, güey El chiste de la barbacoa envejeció muy mal, güey No, no trabajo para el INE, güey No trabajo para el INE Hombre, raza Ahí dejen en comentarios, güey Si en su pueblo, güey Le tienen miedo a los representantes del gobierno A trabajadores gubernamentales, güey Está cabrón, güey Vamos a hacer de una vez la animación, güey Ya Uy, güey De una vez De una vez De una vez En corto No, verga Eh, porque vienen con motosierras y escaleras ¿Qué van a construir, señor? Vamos a construir tu tumba, bastardo A ver, a ver, a ver Espérate, padrino No, me ya valió madres Recursos Es lo que La cosita verde De que Ay, güey Clonadita Esto no debe haber pasado, güey Güey, que mamá, güey Y si corres Y si corres, lío Ni si corres Imbécil Literal Lo mismo digo yo, señora Ay, güey Ay, cabrón Ay, güey Güey, no mames No, ok Sí, 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 hijo Eh, déjame usar esta, güey Déjame usar esta Eso es mi amor Corre, pendejo Corre Ay, cabrón Necesito enfocar Mis tiros en estos cabrones, güey Porque no mames Una granadilla, güey Algo, hijo Ah, pinche vieja, güey Corta Corta Los cabrón Corta Los Ay, güey Pendejo, güey Estaba jalando la palanca Como Como los viejos Tiempo, tío Ah Una granadilla, güey Algo Ah, ya se murió el güey Ay, güey, ay, güey Ay, güey, ay, güey Eh, pues ya se murió o no, güey Como que ya me dejas ir Sí lo maté, ¿verdad, güey? Ya sabemos, ya sabemos, güey Munición de pistola No, hombre No, hombre No, mamá No, güey Ah Un huevillo Ah Que mamada, güey Suéltame Ay, cabrón La lotería Tenemos que ir Los resultados de me late Revancha y revanchita Eh, güey En el demo Se acababa este pedo Cuando El cabrón de la motosierra Salía, güey No, mames We're going everywhere Bingo Ah, me encanta Me encanta el vato Así como que Tal vez se Voltea a ver Tú no puedes, tupido No se permiten Leons Lo voy a dejar en inglés, güey No se ve tan chido En español Ah, pobre vato Que sí me olvido de él, güey Toto carbonizado El carnal Residente maligno Cuatro Ok, ok La misma voz de Joni Se oye como de hombre Güey, qué pedo Ve al lago Ok, ok Obvio que hay una granadita De mano Me hubiera servido mucho Vamos a ver Qué encontramos Eh, raza Déjenme rapiñar A gusto Porque Porque por si El pinche vota Bien, cabrón A ver Vamos a ver Si dejaron La munición de escopeta Que estaba justo Arriba de aquí Y está tu pinche escopeta Puta madre Ay, güey Qué pinche susto, cabrón Vamos a ver Qué más Qué más hay Uy, un rugby Carnal Se ve caro Aquí me encerraron Ok Mapa Ok Eh O sea, sí Me dice Aquí está la ruta Pero Qué onda, güey A ver Ahí está la roca gigante Ahorita me va a aplastar Ah, no Es la granja, güey Molinos Las máquinas De escribir ¿Para qué sirven, güey? Si hay auto guardado Puedes guardar tu profesión Cualquier máquina Puedes cambiar Armas de inventario Ok, ok Muy bien Me sirve para Para otras cosas Ya nada más No para grabar Eso ya tiene algo De sentido, güey Porque, pues Eh, aquí había unas joyas Güey Qué onda, carnal Ay, puta madre Ya Ya tan rápido, güey Neta A la madre Se le bañaron A esa vaquita, carnal A ver Vamos a ver Vamos a ver Si lo puedo tomar Por la espalda Quieta, señora Mi cuchillo No valió la pena, güey ¿Cómo lo puedo arreglar? No, güey No mames Tu cuchillo Acaba de valer Verga 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 Una llave especial Hierbita No nos da entrada, güey Recibirás tareas A partir de las peticiones Que encuentras en distintas áreas Por el amor de Dios Que alguien destruye Estos medallones azules Que esos lunáticos Rebiosos han estado colgando Destruye todos los medallones azules Área Granja Recompenza Espinela Por tres Progreso Cero de cinco, güey Ok Quiere decir que esta misión Solo abarca Esta área Al parecer Ay, eh, eh, eh ¿Qué se escucha, cabrón? ¿Se escucha una pinche? Ah, ya vi, güey No estoy tan lejos, güey Uff Ahí están las hierbitas amarillas Para curar Vida ¿Escopeta? Ay, güey Gracias Ok De nada Nos va a servir Si no tenemos el engranaje ¿Qué? ¿Qué, güey? Ya me están buscando, güey No mames, güey Yo andaba en modo Leon Metal Gear, carmen Más pólvora Contar al otro, güey Si es que hay aquí uno Digo, es lo típico, ¿no? Pues no, tío Me han jodido y bien Ok Ok, vámonos por acá Uy, qué problema Munición de pistolita Ah, güey No seas mamón, güey Y ese, güey Que ajas de volada, güey En corto Bueno, mames, cabrón Combinar, combinar, combinar Combinar ¿Crear? Hierba verde Hierba verde Roja Con amarilla No me dejes crear las tres No Nada más tengo No tengo roja No, pues ya, papá Ah, cabrón Güey Hijos de su puta madre ¿Qué pedo? Hala de todo el mundo, güey No mames Joder de su puta madre, güey Este cuchillo me va a servir Ah, sí, sirvió el cuchillo Ah, sí, sirvió el güey, el cuchillo Ahí está, engranaje Ay, cabrones, güey No quiero decir que está un poco más difícil, güey Pero la pinche vida sí se va como en... En chinga, cabrón Ayúdeme, señora gallina Aliménteme ¿Por qué se hizo la pestadolía? Ah, chingo de carcasas Uh, jujuy Más pesetas, tío Pero de un tal que vi aquí, güey Yo vi uno ¿Dónde era? Lo vi desde este ángulo, güey Oh, qué chingos vi, güey Ah Ok, ok Nos queda uno, güey Puta madre, es por donde Acabamos de llegar Pero yo dije, oh, mames Ya llegué a otra área nueva Ok, ahí tenemos el engranaje Recursos Ok, vamos a abrir mejor primero La puerta Oh, chica, che, ya viste esas texturas, papá No, hombres Se tardan en cargar, mi rey Quejas de un jugador De consola, tío Güey, no seas mamón ¿Dónde está, güey? Por favor ¿Será un área secreta? Bueno, no secreta, pero Lo que sea Lo que sea que nos den Nos puede servir Ujujuy Jarra invisible Ahí se tarda en cargar Combinación de tesoros Puedes ver los tesoros que conseguiste Algunos pueden ser vendidos A good try Si les agregas gemas Ok, güey Mamalón, mamalón Me gusta, me gusta Cartuchos de escopeta Nos cargamos esta mamada Ok Nos falta el último medallón, güey ¿Dónde está, papá? Ni Pedro, güey Creo que podemos regresarnos Y al fin y al cabo Solo fueron cinco balas Podemos mover esta mamada Recursos Mira, güey Aquí está esta Esta madre que nos llevaba acá Allá, güey Donde ustedes saben Pura pinche sinsentido, güey Bueno, esta parte del juego Donde teníamos que irle Disparando a enemigos, güey Porque si no Nos derribaban Y nos caíamos con todo Yashi No sé si sea funcional Pero pues Ahí como detallito Está bonito, güey Si es que quitaron esta área Digo, esa parte del juego Ok Ok No, si está cerrado, güey No, si está cerrado, güey El pedo Mostrarnos que ir por acá Ok Ah, qué asco, güey Casi dándole un besito a la vaca, carnal Bueno, ahí tenemos un poquito de munición Eso me hace sentir un poco más seguro ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, la virga, güey ¿Qué fue eso, güey? No lo vi, güey, neta Yo ni iba a cruzar por ahí, pendejos Ah, la virga Que me aventaron Ay, güey, ya vi Ah, ah ¿De dónde aparece, güey? No mames Ya me mató, güey No seas mamón, güey ¿Cuándo aparece, cabrón? Uff Puedes desviar ataques Combinación de tesoros Movimiento agachado Almacenamiento Güey, no mames Es que también, pinches Eso lo me di cuenta desde el demo, güey Aparecen de la nada, güey ¿Qué pedo? A ver Uy, cabrón A ver Quiere decir que los putos tuvieron que haber llegado por acá A ver ¿Dónde, güey? ¿Dónde están los sujetos que me mataron? Güey, qué mamada fue eso, güey Hijo de tu pinche pelona madre ¿Y dónde está la ruca, güey? O sea, está bien, pero No mames, cabrón Crear También son mamadas, güey Lontar la ruca, a ver A ver, se rompe el cuello Bien bañado Oh, la cara de la ruca, güey Y cayó Poras pesetas, tío ¿Te imaginas, güey? Que mataras cucarachos, güey Y te dejaran pesetas, güey O en mi caso, unos pesillos A ver, a ver ¿La lamparita, la lamparita, Leon? No, no me la marca Murcielaguitos Don Tang, güey Ay, cabrón Si te veo Ay, cabrón, güey Y nada más lo estoy viendo Más que por memoria De lo que veo Cabrones, güey Ah, merga, güey Dale, güey Dale, güey Y la roca, güey Y la roca, güey Güey Güey, qué pedo, güey ¿Dónde está la roca, güey? Ok, hay unas escaleras ahí, pero Bueno, hay algo para acceder Rápido, güey ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo que alguien explotó? Así hace, señora Ok, vamos a matar Ok, vamos a matar al otro Ojeto que nos Disparó Acá está este Ay, cabrón Ay, ese perro Ay, ese perro Si se murió, güey Ah, mames, güey Es que se ponen en modo roña, güey Está más cabrón todavía A ver Güey Me están tirando ¿Desde dónde, güey? ¿Qué pedo? Nomás oí el Tum, 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 tum Ah, es el área Donde Donde teníamos que saltar, güey La escalera chidita Pero alguien me disparó, güey Y no veo desde dónde Cartuchos de escopeta Creo que no le disparé Pero bueno Hierba verde ¿Cómo la rotó? Chale ¿Qué no? No, al parecer no No nos da nada Esta mamada Ok, aquí No, no, no No, pendejo Pendejo, no Ah, qué imbécil, güey Ah, güey Necesitan checar ese pedo Porque Sí estuvo mal A ver Vamos a ver ¿Qué no da? Ay, bueno Ya he perdido, güey Ahí está Un balón Lámpara Lámpara Lámpara, lámpara Oh, Luis, carnal Que me recuerdo Un poquito de Irving, güey Del pinche Resident Evil 5 ¿Otra vez él? ¿Quién eres? No, carnal Soy antivacunas Vergas, güey Me encantó Cómo se ve ahí, güey Y terminamos El capítulo 1 Resultados del capítulo Misión en curso Ah, mamalón, güey Nos dan puntos PC, güey Qué bueno que son puntos PC Y no CP, carnal Porque si no, vale ¿Qué qué es eso? Ah, puede ser que no entienda El contenido Muy bien 35 minutos, cabrón Si nos tardamos, güey Ok Máquina de escribir ¿Puedo guardar? Ok, guardar la partida Vamos a guardar la partida Siguiente Vamos a ver Qué nos espera, muchachos En el capítulo 2 Güey, ahí está La pinche escena Donde Te empieza a dinamitar Todo mundo, güey Me caga el palo Ese pinche Ese pinche escenario, güey Donde tienes que Reconnectar los dos emblemas Güey, neta Para mí es la parte Más pesada, güey Bueno, es una de las más pesaditas Al principio, güey Y llevas Pinches Tres pistolas, güey Nomás O sea, la escopeta La pistola, güey Y el rifle de francotirador Aquí te lo vende El pinche A ver, ahí dice Acorda del sacrificio Ahí está Lord Palpatine Palpatine Imagina que tu último recuerdo Sea eso Un viejo cochino Metiéndote a algo ¿Cómo sabes que soy yankee? Soy peruano, pendejo Ay, 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 ay Qué bien se hace Pendejo, Luis Ay, ay, ay Se van a chingar Esta madre Sobre, güey Corto Ah, perro Él sabe mucho, güey Hablar Y tal vez te penetre Oí hablar de mover a una señorita Así pelean aquí en México, carnal Peleas tipo Estilo pitbull Oh, pobre va Tu carnal Ajá Esto se vuelve un mortal Combat, güey Hombre, no, no, mames Presta, tío Mamala, mamala, güey Igual me dejó la llave Solo tengo que decapitar a este hombre Para conseguirla Ah, no Si se la dejo a cerquitos, güey Mierda Me lo quitaron todo No Y para que me muestras el maletín, güey Nada más Me enseñan mi pinche miseria Cállate, Johnny Gandy Considerada voz masculina Alá, Virgen Tan pesado es, güey Va a investigar, güey Porfa, Johnny Gandy Chécame el Facebook de un tal Luis Serra, por favor El Insta, el Insta, por favor Hije del Minito Capítulo 2 Ve a la iglesia Ya ven, güey Ya ven, güey De por sí me cagaba esta parte, güey Porque no tenía casi nada, güey Ahora más, güey Que no tengo nada Un cuchillo Uso de cuchillos Ataca lateralmente con R2 Y corta cualquiera que se ponga en tu camino También puedes apuñalar rápidamente Con R2 Manteniendo primero el E1 Ah, no Mantengo el E1 Hórale, perro ¿Sabes? El juego de ensartar y cortar Sangre Sangre por sangre Reference, carnal Ok Ay, güey Como si no me escuchó Abrir la puerta Ataque con sigilo Ok ¿Era un cuchillo de combate O un cuchillo de cocina? Bueno, ya tengo varios Vergas Puedes desviar ataque L1 Muy bien Vamos a jugar, carnal Dale, perro Quieto No No Si yo me la sé, carnal Un zafiro Ah, qué pendejo, güey Y eso que casi me corto, güey Por puñetas Cuchillos de cocina Ok Vamos a entrar por la puertecita, güey Puta madre De nada sirve Ah, chingas, oye que están cantando Aló, barió, 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 aló, barió, al buen señor Ah Ah El perro rápido En corto Estaría chido que todos dijeran Que bendición La homosexualidad está mal No es de Dios Ok Si, si, este Yo quiero mis armas Puta madre Es por tiempo Es por tiempo al parecer Corto, corto, corto Ay, güey Ay, güey, con madre No, también me quedo todo Dos de chino perros Venga, pinches, perros, marranos Se van a llevar todas mis cosas Ok Ey, culero Ay, perro Ay Y confías, y confías De un sí No, de volarse No, hasta que estás bien puñetas Que alguien se deshaga de las ratas Que han infestado la fábrica Exterminan todas las ratas Fábrica abandonada Oh, es tan hermoso Como lo recuerdo También puedes venderle objetos Y mejorar tus armas Peticiones de mercader A ver, vamos a Vender Oh, mamón, güey Hasta le puedes vender por primera vez Los objetos, güey Chido, chido, güey Eso nunca había sucedido, güey En un pinche Resident Estaba mamalón Lágrimas de índigo Creo que estas no se combinan Y el zafiro O se los podré mezclar a la jarra, güey Pueden hallarse ciertas gemas, güey Eso lo checo después Pistola de edad Ah, güey Ya tan rápido, cabrón Mamalón, mamalón Reparar el cuchillo Cuatro mil, güey Por repararlo, güey No mames, güey Si está cabrón Ay Ay, a ver Es que el cuchillo Me sirve, güey Pero no, no La escopeta, güey Ah, pero vamos a ver Si puedo Objetos Combinar Ah, güey Le puedo mezclar Tanto A ver Y el zafiro, güey Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tanto Ayuda, güey El mezclarla, güey El mezclarla El equiparla Eh, bueno 2100, güey Peticiones Sabías que puedes Intercambiar las espinalas Que recibes como recompensas Por artículos Que no puedes comprar En ningún otro sitio Tenemos un montón De artículos muy útiles Estos mapas Tenemos Obtengas un mapa Del tesoro, güey Estos mapas Indican con detalle La posición De muchos de los tesoros Escondidos del culto Nos lleva un buen rato Encontrarlos Pero con estos mapas En tus bolsillos Los rapiñarás todos Que no te quede Para la menor duda Tendrás que arriesgar El pellejo Para conseguirlos Pero eso no es Problema para ti, ¿verdad? Ah, se ve chido, güey Munición de rifle ¿Y me vas a dar el rifle? Al parecer, no Munición de pistola Ay, la pinche De estas Los emblemas, güey Ya no tengo espacio Para el pinche rifle A ver, voy a comprar El rifle, güey De una vez Porque al fin y al cabo Sigue siendo Siguen siendo armas, güey Tengo una buena selección En oferta a foraster No tengo espacio, güey Como quieran A ver Crear Vamos a crear munición De escopeta, güey También alcanzamos Una de estas, papá De escopeta, güey De escopeta, güey Ah De escopeta, güey Que va a ser Gracias.